Se me nota Cuando hablo con mis amigas Y aún me sangra la herida No te he podido olvidar Se me nota Que no puedo superarte Y no encuentro en otra parte Lo que me supiste dar Se me nota Que si no vuelves conmigo Terminaré sin sentidos Mientras tú feliz estás A mí me sigue doliendo Porque te sigo queriendo Y tú a mí ya me olvidaste Del corazón me arrancaste No entiendo cómo lo has hecho Si yo me encuentro sufriendo Aquí me tienes muriendo A mí me sigue doliendo La herida que me causaste No le han curado otros besos Porque a ti me acostumbras De aquel amor tan bonito No queda nada y lo admito Porque todo te llevaste Ay, chiquitito ¿Por qué me acostumbraste a tus besos? Tu soy Karen Valls A mí me sigue doliendo Porque te sigo queriendo Y tú a mí ya me olvidaste, el corazón me arrancaste No entiendo cómo lo has hecho, si yo me encuentro sufriendo Aquí me tienes muriendo A mí me sigue doliendo, la herida que me causaste No le han curado otros besos, porque a ti me acostumbraste De aquel amor tan bonito, no queda nada y lo admiro Porque todo te llevaste Gracias por ver el video